Caminando por el parque como suelo hacer Te vi por primera vez Y eras bella como un amanecer No sabía como hablarte, como acercarme Pero siempre tuve fe Eres tú lo que yo siempre soñé Y hoy te daré mi cariño, mi ternura Serás parte de mi vida, bebé Y nunca estarás sola, yo te cuidaré Y voy a gritarle al mundo Que eres tú, solo tú, eres dueña de mi amor Eres todo lo que quiero, parte de mi corazón Eres tú, solo tú, eres dueña de mi amor Eres todo lo que quiero, parte de mi corazón Muñequita, desde que te vi me enamoré De tu mirada, tu sonrisa, tu cuerpo, tu sencillez Estar a tu lado ves como subir al cielo Y tenerte cerquita a ver saber que Dios existe Y tú eres como un eclipse total Solo sé que una vez seré la musa de mi inspiración Wow, y no hay comparación contigo De mi corazón, tú controlas los latidos Y me acuerdo ese día que te vi por primera Mi corazón latió como a cien millas por horas Y te dedico a estas frases que salen del corazón Tú eres la meta y yo soy el corredor Que recorre el mundo entero para estar cerca de ti Soy feliz porque solo pienso en ti Tú eres la luna y yo el lobo que te contempla Tú eres el sol y yo el día que te espera Eres tú, solo tú, eres dueña de mi amor Eres todo lo que quiero, parte de mi corazón Eres tú, solo tú, eres dueña de mi amor Eres todo lo que quiero, parte de mi corazón Caminando por el parque como suelo hacer Te vi por primera vez y eras bella como un amanecer No sabía cómo hablarte, cómo acercarme Pero siempre tuve fe, eres tú lo que yo siempre soñé Y hoy te daré mi cariño, mi ternura Serás parte de mi vida, bebé Nunca estarás sola, yo te cuidaré Y voy a gritarle al mundo que eres tú, solo tú Eres dueña de mi amor, eres todo lo que quiero Parte de mi corazón Y el tren, ya, ya tú sabes quién somos Oye, Fels, K-I-K Mamero Nego, ya, 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 ya Fels, K-I-K-Muse K-I-K- K-I-K-Muse K-I-K-Muse K-I-K-Muse